Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Tengo 20 años. Ángel Aguilar así se disculpa ante las críticas por su romance con Cristian Nodal. Tras su polémico romance con Cristian Nodal, la cantante ha sido señalada de ser la tercera en discordia entre Casu y Nodal, por lo cual dio una entrevista y reveló detalles sin decir nombres. La pequeña de la dinastía Aguilar comparte en exclusiva con la revista ¿Quién? que está descubriendo el amor, también descubriendo que es ser una buena hija, una buena novia, dice la intérprete de Mis Amigas Las Flores. Creo que es muy bonito poder saber de dónde vienes para saber a dónde vas y yo todavía estoy averiguando a dónde voy, comentó Ángel Aguilar agregando lo siguiente. Yo todavía no sé, tengo 20 años. Estoy descubriendo el amor, descubriendo qué es ser una buena mujer, una buena hija, una buena hermana, una buena novia, una buena lo que sea, comentó en esta entrevista exclusiva que dio a revista ¿Quién? Estoy aprendiendo al empoderarme a mí misma y expresar a través de mi arte. Lo que estoy sintiendo, siento que eso nos empodera a nosotros como mujeres, el saber que tenemos una voz, que podemos crear cosas que otras personas se pueden sentir identificadas. No me cases, reina, todavía, por favor. Luego me caso. Ella ha sabido enfrentar las críticas que le han llovido tras anunciar su relación amorosa con el astro de la música mexicana, el saber que somos mucho más allá de lo que nos pasa. Mucho más allá de las consecuencias de la vida. Y que nosotros podemos crear algo hermoso con esas experiencias, comentó la cantante. En los comentarios se leen los siguientes. La nueva novia de Nodal, la Ángela. Que tus actos hablen más que tus palabras. Fan de tu relación, tía. Al aprender no es meterse en un matrimonio. Creo que no es malo enamorarse, pero si ellos realmente se querían, él hubiera esperado por ella. Y ella por él. No hubiera estado con una y con otra, y mucho menos tener un bebé. Está guapísima, ¿no? Que la caso sí está varil la mujer. Qué bueno por Nodal, hasta que trae una mujer guapa y linda. Duélale a quien le duela, Ángela es más linda. Y su forma de hablar educada y no ofender a nadie, eso habla muy bien de ella. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que tener 20 años es una disculpa? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla. Hasta el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!